Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti Tú me has contado que Él es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Tú te has sentido dichosa hablando de Él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor Él ha llenado de flores tu jarrón Tú le has besado las manos con tanto amor Isabel, estoy pensando en ti Me cansé de ser testigo fiel Yo también me enamoré de ti Isabel, quiero decirte adiós Hoy he soñado tu cuerpo llenando mi soledad He repetido tu nombre como una canción Hoy se ha llenado mi casa con tu voz Hoy he soñado que tengo tu amor Isabel, ¿por qué le fuiste fiel? Si no estás, voy a morir de amor Isabel, me enamoré de ti Isabel, debo decirte adiós Isabel, estoy pensando en ti Me cansé de ser testigo fiel Yo también me enamoré de ti Isabel, quiero decirte adiós Isabel, ¿por qué le fuiste fiel? 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 Gracias por ver el video